Mira la que toca en la bola de Rodina, es la salsa de la huerta, de hoy y de hoy. Salsa y se baila, se tome en cualquier horario, es la que toca un dinosaurio. De hoy y de hoy, es con la voz, la canta del anciano, es la salsa de la huerta, de hoy. Oye, salsa pura bolincaña, la que toca un señor, es la salsa de la huerta, de hoy y de hoy. Es la salsa, es la cosa que va y viene, es la que da tantito viejo, es la salsa de la huerta, de hoy y de hoy. Salsa, 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 es para mi gente que canta, es la salsa de la huerta, de hoy y de hoy. ¡Pero va! ¡Vai! Mira! ¡Mira! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aleas! ¡Baddy! 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 No te vayas ni dejo ni dejo, ay, mira la pregunta. Mira, mira te llamo, tío, tío, mira que te llamo, tío, vay te llamo, tío, mira que te llamo, tío... Tiene todo la uva, hoy en la mente, dirá yo no te llamo, tío, si va de una muerte, biste... ¡Vamos! 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 A ver! Deves el diablo por allá menos que nunca regrese Deves el diablo por allá menos que nunca regrese Bien solo! Ella pasará toda la noche en vela Venga a ver eso이가 mucho, llama para los whichpres especialmente la furteta que juega Deves el diablo por allá menos que nunca regrese Deves el diablo por allá menos que nunca regrese ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! Música 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 ¡Adiós! ¡Adiós!